9 muerte tu jefe con sí ok de un lado y número de su amor el demonio muerte buena muerte el nombre de jesús a la oscuridad después de rodillas al detrás de jova dios inmediatamente muerte las hay muerte tiene derecho legal tú tan este hombre sí cuál es ese derecho legal cuál es ese derecho legal el permiso como él me permite este permite y cómo lo hace en su trabajo por su trabajo no lo puedes sustentar ante el de jugado que dice la verdad es por el trabajo de este hombre que él trabaja tiene un negocio de funeraria sí o sea que tú también estás ahí de los antepasados no porque ese negocio familiar no siempre ha arreinado ahí prácticamente de que desde que es tu culpable en la vida de este hombre de que eres culpable un negocio y un negocio y un negocio un negocio y y y ¿Y de la neumonía? Todo. 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 Todo.